¡Sálvete, amigos de Modos Religiosos! Hoy estamos en un nuevo vídeo haciendo una receta religiosa romana. ¿Y por qué? A lo mejor habéis visto recientemente alguna publicación al respecto y lo que queríamos hacerlo porque además nos lo dice Plinio, que en su Historia Natural aparece esta receta, como un elemento de ámbito religioso. Y de hecho nos lo dice en la Historia Natural 18-118. Pero no es para los sacrificios, porque los sacrificios no se utilizan estos ingredientes, ni estas recetas, sino que esto se utilizaba en los banquetes posteriores a esos sacrificios, a esos rituales. Es decir, en los lectisternia o solisternia, según si es una divinidad masculina o femenina, respectivamente, que son banquetes sagrados que hay después de los sacrificios. Y los ingredientes, aunque parece que hay muchos, realmente es una receta muy sencilla y la vamos a hacer aquí y veréis que es para todos los públicos. La podéis hacer en casa, incluso os puede ayudar vuestros hijos o hijas o familiares de menor edad. Y ya veréis que es muy sencillo. Tenemos unas habas tiernas, que además nos las han regalado de un huerto de una vecina, son habas de huerto. La misma cantidad de harina, harina de espelta, preferentemente, aunque lo podéis hacer de otro tipo de harina, de farro, de arroz o de harina de trigo normal o la que os guste, pero que sean también 100 gramos de harina. Luego, también tenemos 650 mililitros de agua. Tened en cuenta que la misma cantidad de habas en peso, la misma cantidad de harina. Y 650 mililitros de agua. También tenemos una cebolla, blanca o roja, la que más os guste. Nosotros teníamos esto. Vino blanco o tinto. Ahora vamos a explicar por qué utilizamos este vino tinto en vez del blanco de la receta original y aceite de oliva. Y aquí, que no me lo he saltado, es para poder hacer junto con el vino tinto, que está mulsificado, por así decirlo, porque lo hemos convertido en mulsum. ¿Y esto qué quiere decir? Lo hemos utilizado vino tinto con algo de miel y algo de canela, ¿vale? Por eso a lo mejor podéis ver algunos pozos por encima. Y esto es precisamente para la salsa garum, que vamos a mezclarlo con el vino y machacarlo para hacer una salsa especiada, que es la salsa garum que utilizaban los romanos en muchas recetas. Entonces, en esta también la utilizaba. Entonces, como un sucedáneo, utilizamos esta anchoa en aceite, ¿vale? Entonces, vamos a ir preparando esto y lo vamos a ir haciendo en la cocina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ir separando la cebolla con aceite y las habas, ¿vale? Y hay que rehogarlo todo junto en una sartén y las vamos mezclando. Ahora partiremos la cebolla con un poco de aceite y con las habas. Las dejamos ahí reposar, ¿vale? Y después de que hayamos hecho esto, le pondremos el vino blanco, o en nuestro caso, el vino tinto, para cambiar un poco y cambiarle un poco el color a que sea un poco más oscuro. Si es vino blanco, pues os quedará más clarito que si utilizamos el vino tinto, ¿vale? Pues ahora vamos a ir haciendo y mezclando. ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que hemos rehogado las habas con la cebolla, el vino y el aceite, vamos a hacer en una olla aparte la mezcla de harina y el agua. ¿Para qué? Para que mientras vamos moviendo el agua con la harina, unos 20 minutos aproximadamente, se vaya haciendo como una pasta, como un puré, para que nos quede lo que se llama ellos, lo que llamaban los romanos, una pulse, ¿no? Como ese puré como de gachas o, en este caso, pues de harina con agua. No tiene otro misterio, ¿eh? No tiene ni más ingredientes, ni sal. Bueno, si le queréis echar al gusto un poco de sal, pues lo podéis echar, pero vamos, no os lo recomiendo. Porque ya lo tiene el garum, ya es la parte salada, ¿eh? Con la anchoa. Entonces, por un lado, hacemos harina y el agua, y por otro lado, hacemos el resto de ingredientes. Aquí tenéis el resultado final. La verdad es que tiene una pinta increíble. Además huele mientras se hace, y con el vino, la cebolla le da un toque maravilloso. Entonces, así es una forma de presentarlo, que queda muy bien. Luego, con una cuchara, se puede ir comiendo, ¿sabes? Y de esa forma, pues te lo degustas. Hay otra forma también de hacerlo, ¿eh? Y es, si a alguien le gusta más esta otra opción, también la puede hacer. Es totalmente válida. Y es, en vez de tener las habas totalmente enteras, y freírlas, rehogarlas, digamos, en la sartén, enteras, las puede machacar y hacer como una especie de polvillo, de harina de haba. Y mezclarlo, una vez rehogado aún así, con el resto del pulse. Que, bueno, pues eso ya, mezclado ya al gusto de cada uno. Pero yo creo que así tiene también una pinta estupenda. Es una receta que es para dos personas. Ha sobrado incluso otro cuenco igual que este, para repetir, o para otra persona. Bueno, entonces, la verdad es que queda fantástico y os recomendamos que lo hagáis porque es fácil, sencillo y para toda la familia. Así que ya sabéis, si queréis más recetas como esta, romanas, ya sabéis, darle a Me Gusta, compartir, darle a la campanilla para que estéis activados en las notificaciones y de los nuevos vídeos que subamos. Y, por supuesto, visitadnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en Youtube, en nuestro blog y en página web. Y seguidnos, y si queréis recrear con nosotros cualquier aspecto del ámbito civil, militar, gladiatorio, del tema religioso, pues en Mods Religiosos estáis totalmente invitados. Así que, hasta la próxima. Valete, amigos. Valete, amigos.